Atención en Surco, Luis, con todos los detalles, adelante. Así es, Pamela, Claudia, muy buenos días. Nos encontramos en la pastelería Don Mamino, en Caminos del Inca. Hace un tiempo veníamos y nos amontonábamos aquí, nos aglomerábamos y pedíamos, no nos peleábamos por pedir el pastelito, la tortita, la ensalada, nos amontonábamos, acercábamos a las personas, teníamos una comunicación quizás con los muchachos que están aquí, no para pedir y realizar nuestros pedidos. La pandemia nos ha golpeado, pero también ha acelerado algunas cosas como la forma digital de realizar tus pedidos. Y aquí está este espectacular aparato, el Totem Digital. Para más información nos va a explicar Gonzalo Cayó, gerente corporativo de Newbis, que es el encargado de todo este sistema, y Juan Peña, representante de esta pastelería. Gonzalo, muy buenos días, estamos en vivo. El acercarse, el aglomerarse, el pedir, el amontonarse, el quizás tocar la ventanita con el dedo para el pastelito, la ensalada, se acabó. Eso quedó atrás. Hoy, todo con este aparato. Así es, Lucho, ¿cómo estás? La idea es tener esta alternativa para los usuarios, de una manera súper interactiva, que ellos puedan realizar su pedido. Puedes entrar rápidamente a diferentes opciones que tengas de menús. Acá vemos, por ejemplo, Pamela, Claudia, si me permite Gonzalo, los pastelitos, tenemos las ensaladas, tenemos los panes. Los sándwiches. Acá está. Entonces, tienes todas las opciones que uno podría pedir en vivo. Uno puede venir acá, en esta pantalla táctil, y rápidamente hacer el pedido que más desee. Entonces, acá si entramos a la panadería, tienes todas las opciones, y puedes poner el pedido que quieres llevar, lo agregas al carrito, y de esa manera puedes pagar sin ningún problema. Incluso, Gonzalo, incluso Claudia, Pamela, si queremos a veces una ensalada, y a usted, a alguien no le puede gustar la palta, no le puede gustar el tomate, no le puede gustar las aceitunas, uno puede realizar las notas aquí. Vamos a mostrar. Ya no necesita usted hablar con el mozo, ya no necesita hablar con la encargada. Por ejemplo, aquí tenemos las ensaladas. Acá está. Dijimos la ensalada barbecue, y aquí tenemos la nota. Sin aceituna, sin tomate, sin falta. Uno puede personalizar mejor su ensalada, si es que tiene algún tema particular que quiera llamar la atención. Lo mismo que se hubiera hecho en el pedido, acá uno puede personalizarlo. Pamela, Claudia. Es como el app de tu teléfono, pero en pantalla grande. Exactamente, y ya evitas aglomerarse, como vemos está todo libre, y uno puede hacer, ¿no, Manuel? Uno puede hacer la fila india, ¿no? Manteniendo la distancia, ¿no? Un distanciamiento sumamente importante en estos tiempos. Te da el ticket y puedes ir a la calle a esperar. Puedes estar en tu vehículo, puedes estar afuera tranquilamente, esperando tu pedido o el llamado. Correcto. Y una vez que uno ya recibe el ticket, esto inmediatamente viaja a la cocina, ahí tienen todas las órdenes. Uno puede esperar tranquilamente, y después de hacer la compra, uno se acerca a la caja. Acá le van a dar un ticket, ¿no es cierto? Acá uno va a recibir un ticket, y rápidamente uno, vamos hacia... A ver, compremos algo, a ver. Compremos algo, claro. Inmediatamente. De esta forma, de la nueva tecnología, pues, ¿no? La digitalización ha llegado. Me comentabas que este restaurante es el primero en tener un tótem, ¿no? Aquí en nuestro país. Así es, Luis. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, somos la primera panadería en implementar este sistema, justamente enfocándonos en la transformación digital. En la actualidad es súper importante, han cambiado los hábitos de consumo del cliente, y con esta tecnología podemos ayudarlos a que la experiencia en la tienda sea mucho mejor, más segura, sobre todo. ¿Sí? Vemos Claudia Pamela, que acá Gonzalo ya ha adquirido, ha realizado su pedido, sale la boleta de venta, y automáticamente va a la cocina, y a esperar el llamado. En este caso, ya tenemos el pedido, y listo. No hay aglomeración, no hay amontonamiento, no se juntan las personas, y facilita la entrega del producto, como vemos en pantalla. Esa misma información ya la recibe la cocina, y se prepara rápidamente el producto, el cliente la recibe, y listo. Se acabó. Muchas gracias, Luis, por la información. Esperemos que esto se repita en otros locales. Son las 9.6, hacemos la pausa.